¿Cómo les va? Muy bienvenidos, esto es Cocineros Misioneros. Mi nombre es Facundo Tenashuk y como siempre estoy con mi amigo Ulises Máez. ¿Cómo le va? Pero bien, ¿y usted? ¿Cómo le va? Muy bien, hoy vino. Hoy vino, tenemos un invitado. De lujo. ¿Quién más que para contarnos un poco la señora Lilian Zakiralski? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por invitarme al programa de ustedes. ¿Qué mejor compartir un buen vino con un buen plato que lo van a presentar a ustedes? Claro que sí. Yo voy a hacer un postre, ¿sí? Con vino, por supuesto. Voy a hacer un budín de cuatro cuartos que tiene harina, manteca, azúcar y huevo en las mismas proporciones. Por supuesto, le voy a poner un almíbar de vino que está especiado. Esto lo voy a mandar al horno. Más o menos aproximadamente 20, 25 minutos. Esta va a ser la parte líquida del budín. ¿Sí? Así que, ¿usted qué va a preparar? Nosotros vamos a preparar un principal. Muy bien. Arrancamos con el principal, le ponemos por el postre. Tenemos acá un lomo, un torneo de lomo. Que ya lo sellamos en la sartén para que tenga su jugo adentro. Lo vamos a envolver en una masa de chipa. En este caso, una masa de chipa almidón. Muy interesante, ¿eh? Y vamos a acompañar con una salsa de vino. En este caso, una salsa de vino ya reducida con especias. Y después, para acompañar este lomo envuelto en masa de chipa, unos hongos salteados con un boquita de verde. Bien. Yo me voy al horno para cocinar mi budín. Le hago una preguntita a Lilian. ¿Cómo está pasando? ¿Bien? Bárbaro, bárbaro. Bueno. ¿De qué se trata Oda Albino? Bueno, para los que no conocen, Oda, yo soy de Puerto Iguazú. Y tengo una vinoteca hace más de 16 años en Puerto Iguazú. Y me dedico a esta profesión desde ese momento. Donde en esa trayectoria hemos capacitado a mucha gente prestadora en el servicio gastronómico. Bueno, catas a muchísimos clientes, amigos. Y bueno, en todo este pasar de 16 años hemos recibido en Vinoteca Oda a grandes profesionales del mundo vitivinícola. Y surgió esta idea de que era un sueño muy anhelado de reunir todas las bodegas en una sola fecha. Y de ahí surge la idea de hacer Oda Albino, donde el primer año reunimos 56 bodegas aproximadamente. El año pasado 67 bodegas. Y este año tenemos confirmada aproximadamente 82 bodegas. ¡Guau! Un súper evento. Un súper evento. Bueno, mientras ya sabemos un poquito de qué se trata, hoy vino por todos lados. Así que yo voy a continuar mi postre de la siguiente manera. Ya puse mi pudín de 4 cuartos al horno. Y acá tengo uno terminado, ¿sí? Para emplatar lo que voy a hacer es, voy a saltear unas uvas que tengo ya, algunas cortadas y otras enteras, con un poquito de azúcar. Un poquito de azúcar, ¿sí? ¿Quiere que le vea acá un poquito el fuego? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Una? Sí. Algunas uvas acá. Perfecto. Y esto después va a ser una de la parte del postre. También va a llevar un poquito de almíbar. Y tenemos acá un merengue seco de vino. Esto lo hicimos con un Malbec. Así que yo voy a ir emplatando. ¿Usted cómo va? Perfecto. Acá estamos picando un poco lo que va a ser nuestro acompañamiento de nuestro lomo envuelto en chipa. Tenemos, como decía los hongos, en este caso tenemos champiñones y portobelos. Que lo vamos a cortar en cuartos. O al medio, en su caso. Lo vamos a dorar en una sartén. Con un poquito de aceite de oliva. Perfecto. Estamos calentando. Venimos bárbaro. ¿Ves? Perfecto. Sí, sí. Cati, ¿cómo podemos incluir el vino en la gastronomía de nuestra provincia? ¿Cómo? ¿Producto de acompañamiento o como ingrediente de un plato? Como ambas cosas. El vino ha crecido muchísimo acompañando la gastronomía que también ha crecido mucho en la Argentina. Y hace unos años en misiones también, sobre todo la gastronomía regional, viene ganando una punta importante. A pesar de que tenemos un clima subtropical, hay tantas variedades y tantas propuestas en vino que el chef o el dueño del restaurante o el mestre que esté a cargo de hacer la carta, que se acerque a una vinoteca especializada, que ustedes tienen varias importantes aquí en Posadas, asesorarse. Porque hay que salir un poquito del Malbec, que si bien es nuestra medalla en Argentina, reconocida mundialmente. En Argentina tenemos una variedad increíble de vinos. Y salir un poquito del vino tradicional que se puede comprar en el supermercado o en el almacén. Yo creo que la gastronomía ha crecido tanto que merece ser acompañada con vinos de excelente calidad. Y hoy por hoy tenemos opciones a muy buen precio y que se pueda adaptar muy bien a la gastronomía local. ¿Es que hemos ganado el mate entonces? Por supuesto. Claro que sí. Ulises está haciendo una reducción de Malbec. Sí. Yo traje un Malbec como para acompañar el plato de Ulises. Y también traje un Bonarda como para hacer un poco más jugada esta combinación, que es un vino que se adapta muy bien a todo tipo de comida, especialmente lo que tiene hongos, a las masas. Así que va a estar fantástico. Perfecto. Perfecto entonces. Bien, Ulises. Bien, bárbaro. ¿Han tratado? Yo estoy terminando casi, me faltan las uvas que estoy colocando. Buenísimo. Yo voy retirando acá mi tabla para poder... Están tibias, acarameladas. Y vamos a jugar con los contrastes también, más allá de color y de sabor, de temperatura. En este caso hicimos una granita, que es un hielo de vino a partir de un almíbar de vino. Que en un momento os lo voy a traer para que lo vean. Y para esto, ya que nos contaron de... nos ha contado de Oda al vino, ¿con qué nos vamos a encontrar en la edición de Oda al vino este año? De menor te acomodo el rosado que escogimos para el postre de Facundo, que es un vino de Río Negro, un rosado, que sabe muy bien con el postre que él eligió. Con Oda al vino este año, que se llevará a cabo los días 1 y 2 de septiembre, estamos dedicando el primer día especialmente a la parte gastronómica. Y a colegas de toda la provincia que quieran ir a conocer las nuevas tendencias, nuevos lanzamientos. Hay muchísimas bodegas atípicas que todavía no están siendo comercializadas, que van a presentar sus nuevas etiquetas. Y sobre todo a profesionales como ustedes, que sería muy bueno ir a ver y hablar directamente con el profesional que va a estar en cada stand. Que van a estar enólogos, o dueños, o sommelier, o profesionales en el mundo del vino, que los van a asesorar en las nuevas tendencias. Y creo que estaría fantástico incorporar esto a la gastronomía que ustedes están incursionando ahora. Más que fantástico. ¿Cómo estamos? Acá ya estamos por emplatar el lomo envuelto en chipa que tenemos acá en su punto. Permiso, ¿le puedo ayudar? Por favor. Tenemos los hongos salteados con un poquito de esa hojita de verdeo. ¿Me permite? Voy a buscar mi granita. Por favor, pase, mientras que yo voy acomodando en este plato tan lindo que tenemos acá. Tierra roja. Tierra roja trabajada en cerámica. ¿Verdad? Bueno, como pueden ver, permiso, acá tenemos la granita. Entonces, como les decía, un poquito de temperatura también que contraste en el plato. Que teníamos las uvas calientes, el almíbar de Malvé, la granita de un vino dulce. Y un bizcochuelo de cuatro cuartos hecho también con un poquito de vino. Así que yo terminé mi plato, como les conté en un principio. Es, el postre se llama Dulce Cosecha. Es un bizcochuelo de cuatro cuartos embebido en vino, almíbar de vino, una granita, uvas salteadas. Y Katy después nos va a decir cómo está. Vamos a probarlo. Bueno, yo que emplaté el postre. Yo voy a brindar con un Malvé. Usted, mi amigo, vicio es el principal. Ulises con un Bonarda. Con un Bonarda. Para acompañarnos. Muchas gracias. Los esperamos en Puerto Iguazú. Desde aquí, desde Posadas, van a haber móviles adaptados para ese día. Así que los esperamos a todos. Y bueno, donde hay un buen vino, hay una buena amistad y una buena comida. Así que salud y gracias por invitarme. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Nos vemos la próxima. Salud. Salud.